El concierto El Arroyo de la Sierra, obra hecha con textos y poemas para niños del apóstol José Martí, se mantiene en cartelera como parte del homenaje que el colectivo del Mirón Cubano rinde al aniversario 169 del natalicio del autor de la Edad de Oro. Esta es una propuesta del Arroyo de la Sierra que se centra básicamente en la familia y cómo desde esa familia se puede jugar con Martí para aprender, amarlo, para aprender de sus valores y entonces otra manera de acercarse al pensamiento martiano desde ahí, desde ese núcleo tan importante y tan querido que puede ser la familia. Yo lo veo así y nosotros, fue uno de los objetivos fundamentales a alcanzar, cómo enseñar a Martí desde la casa jugando. La obra, con los diseños escénicos de Norlis Briones y gráfico de Daril Cuba, combina excelentemente poemas, textos, luces, sombras y música creada por autores como Rita del Prado, Ligua María Evia o Sara González, cuyos arreglos especiales fueron hechos para la ocasión. Ya recibimos una invitación para retomarla en marzo, entre marzo y abril, en un evento que se está organizando desde Teatro de las Estaciones con Rubén Darío y que va a convocar agrupaciones de diferentes provincias del país y que bueno, que vamos a estar ahí también con este espectáculo. El Mirón Cubano, grupo con más de siete lustros de fundado, mantiene su identidad ya sea en teatro de calle o en las salas. En Matanzas, Ana Valdés Cortillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ana Valdés Cortillo, Noticiero Cultural. En Matanzas, Ana Valdés Cortillo, Canal Caribe.